El tiempo volando, se va, hoy te tengo quizás mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre nos podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre nos podemos comer Está bien lo confieso, no soy católico pero ese culo yo le rezo Pa' que llegue ese día ya está en proceso, si tú eres mi delito que me lleve preso Y no quiero que se caiga la vuelta, la que tengo preparada la combi completa Yo no te quiero a media, te quiero completa, me paso buscando en el yeta Dime si me piensas, como yo te pienso mujer Si se nos da la vuelta, esta noche no vamos a comer Es que mi cama te llama, para hacerte mi bella dama Entramos en noche y salimos por la mañana, es que nunca te dejo con ganas Dime si me piensas, como yo te pienso mujer Si se nos da la vuelta, esta noche no vamos a comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre nos podemos comer Siempre me llama, llama Cuando el babo que ella tiene siempre la deja con ganas Quiere que le haga travesuras en su cama Y yo no sé por qué me llama, pa' que vuelva y le dé Si nos vimos ayer, por última Ella es mi nena, yo soy su nene Verle ese culo, como me entretiene Por ella las putas van y vienen Porque es diferente a las demás mujeres Hemos fumado tanto, ando arrebatado Un culito así no se encuentra en ningún lado Con ella casi todo es improvisado Como los moteles más chimbas del poblado Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre nos podemos comer ¡Gracias!